¿Qué pasa gente? Aquí nos toca el micro y en el vídeo de hoy vamos a ver las nuevas reglas del formato VGC de este nuevo año que entra ahora mismo, en 2020, que ayer se pusieron en vigor ya, las salieron en la página web de Pokémon, las reglas de este formato VGC, pero lo vi sobre las 3 de la mañana y digo, mira, me acuesto, me despierto al día siguiente y hago el vídeo y finiquitado, porque eran las 3 de la mañana, tío, podía haber hecho el vídeo, pero es que era ya muy tarde y no quería tampoco despertar a mi compañero de piso y nada, sabes, no estoy enfermo tampoco. Y aún no están subidas en español, así que en vez de ponerlas en inglés y traducirlas en el vídeo y tener que traducirlas y explicarlas, he preferido buscar otra página, he estado viendo aquí IG en España, esta misma es la primera que he encontrado y mira, Pokémon Espada y Escudo, anunciadas las reglas de Video Game Championship, VGC, sus siglas en 2020, entrarán en vigor a partir del 4 de marzo, maravilloso. Vale, tenemos aquí las normas, a ver, todas las batallas serán dobles en Pokémon Espada y Pokémon Escudo, vaya novedad, como siempre, desde hace lo menos 10 años, siempre han sido combates dobles en VGC. Vale, cada jugador requerirá de su propia Nintendo Switch o su Nintendo Switch Lite, así como copia de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, físico o digital para competir. Vale, cada jugador que quiera participar tendrá que tener su console, su juego, porque si no, no tendría sentido, ¿cómo va a proclamarse campeón del mundo de Pokémon alguien que no tiene ni el juego, sabes? En plan, tío, si ni siquiera has jugado, ¿sabes? ¿Cómo vas a poder ser campeón del juego? Vale, los Pokémon necesitarán tener el símbolo de Galar, lo que demuestra que fueron capturados en esta región. Esto, a lo que está haciendo alusión, a lo que quiere referirse con esto, es a que ya mismo van a introducir el Pokémon Home, que es lo que va a hacer que te puedas pasar juegos de Pokémon, perdón, de juegos antiguos a Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Eso está muy bien, pero a lo largo de competir en VGC, esos Pokémon, si me notáis raro la garganta es que estoy malo, estoy malísimo de la garganta, pero bueno, no pasa nada. Esos Pokémon que tú te pases con el Pokémon Home, no los vas a poder utilizar en VGC. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque había, en juegos anteriores, han habido movimientos, han habido ciertas habilidades y cosas que actualmente en Pokémon Espada y Pokémon Escudo no se podrían conseguir. Entonces, para cubrirse la espalda y no tener que lidiar con esos Pokémon, con esos ciertos ataques, con esas ciertas habilidades que no son obtenibles en Pokémon Espada y Escudo, han dicho, vale, tú te lo quieres pasar al Pokémon, que esto no existe en este juego, muy bien, te lo vas a poder pasar y lo vas a poder jugar. Pero competitivamente, no hay de la china, tú no lo vas a poder coger. Así que si tienes un Pokémon perfecto, por ejemplo, en tu Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna y te lo quieres pasar al Pokémon Espada, pues te lo vas a poder pasar. Pero después vas a tener que hacer, si lo quieres usar para VGC, vas a tener que hacerle un huevo a ese Pokémon, criarlo y sacar otro a partir de ese Pokémon. Lo bueno del Pokémon Go Home a la hora del VGC es que vamos a poder pasarnos la horda de Tropocientos, Ditos, Seiji V, Shinies, Japoneses, que todos tenemos en las TDS, porque con la GTS esos Ditos volaban, así, 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 vaya, el mercado de esos Ditos, vaya, ahí sí que habían Ditos de sobra. Bueno, y a eso es a lo que quieren hacer alusión con este punto de aquí. Vale, todos los Pokémon incluidos en la Pokédex de Galar serán admitidos, excepto los Míticos y algunos Legendarios. Esto de algunos ya veremos por quién puede ir, porque yo no tengo idea, porque a ver, hay algunos Legendarios que saben que están en el código del juego, pero que todavía no están dentro del juego. Así que no sé cuándo los añadirán, no se sabe si serán válidos en VGC o no, porque ahí pone algunos Legendarios. A lo mejor esto va por Código Cero y Silvalli, que son Legendarios, pero tampoco son tanto como Legendarios. Bueno, ya veremos. Los Míticos, sí, los Míticos ya los tiran, excepto los Míticos. Todos los Míticos, venga, a casa. Y algunos Legendarios, ya veremos cuáles son, ¿no? Todos los Pokémon serán igualados a nivel 50, incluyendo algunos por debajo de este nivel. O sea, los Pokémon que estén tanto por debajo como por arriba se van ahí al nivel 50. ¿Esto para qué es? Esto otro es para cubrirse las espaldas. Porque hay muchas veces que se ha hecho la típica estrategia guarrilla de un Rattata, un Aron, un Rattata con Banda Focus o un Aron con Endurance, que no me acuerdo cómo es la habilidad en español, Robustez, que hace que sobreviva siempre a un golpe. Entonces le hace cualquier golpe, los deja a un PS, te hace esfuerzo y te deja con los mismos PS que él. O está en los dos un PS y te hace ataque rápido y te mata. Eso con un Pokémon de nivel 1 que te quite a un Pokémon de nivel 50 perfectamente entrenado, pues la verdad es que es bastante guarrete, da bastante asquete. Entonces los de Pokémon VGC quieren que la competición sea algo más seria, que sí que estaría muy divertido, que te humillaran y te hicieran eso. A ver, se piensa que si tú realmente vas a un campeonato, por ejemplo, tú ya tienes que tener esos mentes, tío. Si tú ves un Aron de nivel 1, no le pegues. Métele, yo qué sé, tóxico, intenta matarlo con tóxico o de alguna otra manera, ¿sabes? Pero vaya, sí, lo hacen para cubrirse las espaldas, para que ellos no tengan que tener que aguantar esas cosas. Ni ellos ni los participantes. Vale. No se aceptan Pokémon duplicados, eso ya es una regla estándar que lleva muchísimo tiempo. No puedes usar el mismo Pokémon dos veces en el mismo equipo, yo qué sé, no puedes usar un Snorlax dos veces. No se aceptan objetos equipados duplicados, como también, igual que esta norma de los Pokémon, no puedes tener, yo qué sé, dos Pokémon con Vaya Cidra en el mismo equipo, no puedes. Cada combate comenzará con una fase de preview de 90 segundos, como siempre, esto no lo han cambiado, 90 segundos en el que tú ves tu equipo y el del rival, y tú decides qué hacer, quién sacar primero, bueno, qué dúo de Pokémon sacar primero, y cuáles son los siguientes que quieres sacar. Tienes que ir 90 segundos tú para darle al coquillo y decir, este tiene este Pokémon, yo le saco esto, este tiene esto, yo qué tengo para contrarrestarlo, o qué puedo hacer, ¿sabes? Lo típico, vaya. Esto sigue igual. Ahora, los jugadores tendrán 7 minutos de tiempo para efectuar sus acciones. 45 segundos en cada turno, y regresando a la VGC, 15 minutos de tiempo de juego en cada batalla. Esto, vamos a hablar de esto un poco. Los jugadores tendrán 7 minutos de tiempo. ¿Esto a qué se refiere? Esto sí, ya habéis jugado, estaréis más familiarizados con esto. Tú en todo el combate tienes en total 7 minutos de tiempo, que empiezan a contar desde que empieza tu turno, hasta que tú eliges los movimientos de tus Pokémon. Una vez que tú has elegido los movimientos de tus Pokémon, esos 7 minutos dejan de contar. Por ejemplo, tú tienes 7 minutos, estás en tu turno, coges tus 2 Pokémon, eliges placaje y ataque rápido, y has gastado en elegir eso 20 segundos. Pues todavía te quedan 6 minutos y 40 segundos todavía. Eso sí, tienes todavía tus 6 minutos y 40 segundos. Pero ojo, al jugador de los dos que se le acabe ese tiempo primero, no se suele acabar... Hay alguna estrategia que pueden intentar que se te acabe el tiempo. Pero al jugador que se le acabe el tiempo antes, independientemente de lo que esté pasando en la partida, aunque al otro tío le quede todo el equipo, a este te quede un Pokémon, a un PS quemado, si el enemigo se ha quedado sin el tiempo de sus 7 minutos, se ha quedado a 0, y a este te queda un PS, has ganado igualmente. Igualmente has ganado. Ahora, 45 segundos en cada turno, sí, tienes 45 segundos en cada turno para elegir tu movimiento. Eso está bien. Y regresando a VGC, 15 minutos de tiempo de juego con cada combate. O sea, cada combate en general, en global, puede durar como máximo 15 minutos. ¿Esto para qué lo hacen? De nuevo, como lo que he dicho arriba, para cubrirse la espalda, porque es mundialmente conocido un Pokémon que hay estrategias bastante, bastante feillas, con las que, por ejemplo, yo que sé, te puedes intentar poner un Pokémon que defensivamente especial ya es muy bueno, pero te lo puedes poner con 6 de defensa de base, con por 6 de evasión. Puedes poner un ejemplo bastante simple. Un Pokémon que es muy visto. Chancy, con mineral evolutivo, eso tiene una defensa que te cagas. Pues hay un setup con el que puedes poner Chancy con mineral evolutivo y darle por 6 de defensa y por 6 de evasión. Ese bicho literalmente es inmatable. Puede hacerse él solo a cualquier equipo, porque después también aprendes Movimiento Sísmico, que lo que hace es que quita los mismos PS que nivel tiene el Pokémon. Así que Movimiento Sísmico, con Chancy al 50, siempre va a quitar 50 PS. Así que pase lo que pase, te va a quitar 50 PS. Tardará en hacerse esa estrategia de ponerle por 6 de defensa y por 6 de evasión, que tardará en hacerla 30 minutos, 40 minutos, pero es que después literalmente has ganado. No puede nadie contestear eso, es que es imposible. Nadie puede hacer frente, porque es demasiado bueno. Y si te quitan vida, igualmente también tienes Soft Boil, el ataque este amortiguador. Que bueno, esto no lo vamos a ver en el Pokémon Spa de Escudo, porque no está Chancy, pero hay muchísimos otros Pokémon que también podrían llegar a hacer esto. ¿Y para qué hacen esto de los 15 minutos? Para que no se pueda llegar a este nivel tan exagerado. Que sí, que lo puedes seguir haciendo. Puedes ponerte, yo que sé, por 13 defensas. Con Pokémon Dinamax, con este ataque de roca, que le sube la defensa, el Maxilito creo que se llama. Que tira la roca y te da defensa. Encima se lo da a los dos. Pones, por ejemplo, un Pokémon y al lado pones a otro, por ejemplo, un Tiranitar. Y al lado pones a un Excadrill, Dinamaxizas al Excadrill y a los dos estáis teniendo ya un Excadrill y un Tiranitar. Después de 3 Maxilitos, que son 3 golpes muy fuertes, porque Excadrill pega como un condenado. Estás pegando 3 golpes muy fuertes y encima estás poniéndote por 3 de defensa en los dos Pokémon. O sea, que no es moco de pavo, ¿sabes? Igualmente se pueden seguir haciendo cerdadas bastante tochas, gracias al fenómeno Dinamax, como ellos lo llaman. Pero bueno, sí, esto de los 15 minutos es para que no llevemos estas estrategias al extremo, ¿sabes? Por ahora todas las reglas que estamos viendo es para que no se abuse al extremo. Que no se haga lo de nivel 1, que no puedes hacer una estrategia de 30 minutos de setup para después ganar y que el otro tío no pueda hacerte nada, ¿sabes? Para que sea todo más dinámico, porque, ves, queda bastante feo, tío, que en la final de un campeonato que haya casters comentando, un público que ha pagado para ir para allá para verlo. Un tío está haciendo 35 minutos mejorándose las estadísticas con un Pokémon para después ganarte y que no puedas hacer nada. Eso queda bastante feo. Y da que decir bastantes cosas malas de Pokémon, ¿sabes? Si alguien ve por primera vez un combate y dura 40 minutos es feísimo de ver, ¿sabes? Vale, estas serían las reglas. Y ahora viene la chicha, la chicha buena. Con respecto a los Pokémon Gigamax, que además de crecer en tamaño, cambian su aspecto y sus stats, solamente algunas de las formas hasta ahora presentadas serán válidas a fecha 4 de enero. Hasta este punto no había ningún Gigamax válido. A partir de 2020 van a empezar a validar Pokémon Gigamax. Y en concreto, una cosa de aquí me da muchísimo miedo. Vamos a leerlo uno por uno. Pero solamente con la habilidad Marllamas. Esto, a ver. Lo entiendo porque es que la habilidad, la otra, la habilidad oculta que tiene está demasiado tocha haciendo Gigamax. Pero tío, si vais a validar a Snorlax, que literalmente está estúpidamente roto, ¿por qué habéis limitado la habilidad a Charizard? A ver, sí, que mete unos hostes como panes, porque la habilidad que no quieren que se juegue, no me acuerdo del nombre de la habilidad. Pero lo que hace es que, si hay Sol, todos los turnos del combate a él le baja un cierto porcentaje de la vida. Pero a cambio, aumenta su ataque especial. Entonces, eso, más el Gigamax, más un Charizard Full entrenado especial, eso puede one-shotear muchísimas cosas de un solo golpe. Y eso no quieren que pase, obviamente. Pero bueno. Igualmente, están permitiendo a Snorlax que puede reciclar vallas a todo el equipo cada turno. Es que me parece estúpidamente fuerte Snorlax. Yo creo que va a ser uno de los Pokémon más interesantes del meta de VGC, que se va a llevar en todos, tío. Es que con vea demasiado bien con todo, encima en combates dobles. ¿Tú sabes lo que tu equipo entero lo lleves? Bueno, tu equipo entero no, yo qué sé. Dos o tres Pokémon del equipo, incluyendo a Snorlax. Los lleves con vallas y los vayas haciendo setups con él. Que el daño que te vayan quitando, tú lo vayas recuperando con las vallas con Snorlax. Y encima que el Pokémon que va con Snorlax tenga ataque con los que se pueda curar. Que sí, que solo son tres turnos. Pero, tío, te guardas el Gigamax de Snorlax para esos tres turnos exactos en los que te viene muy bien. Y son tres turnos en los que o te one-shotean, que es muy difícil, o no te matan. No te matan. Es que está muy fuerte. Y bueno, ¿qué más podríamos hablar por aquí? A ver, Battle Free sí, está decente. Es un buen Gigamax. Corbinate no creo que se use mucho, a no ser que cambien las cosas un poco. Porque el Pokémon de tipo... El ataque de tipo volador de Corbinate lo que hace es que mete un Defog. Y sin el Gigamax es mejor, porque aumenta la velocidad. Es mucho más interesante aumentarte la velocidad que meter un Defog. Así que Corbinate incluso ahora mismo es más usado en Dinamax que en Gigamax. Pero bueno, no pasa nada. Ya veremos cómo va. Dreadnought, que el Gigamax de Dreadnought es bastante bueno. Centiskorch, que igual que Dreadnought es bastante bueno en Gigamax. Mea of Pikachu, Eevee, que... A no ser que haya alguna estrategia bastante Lamer. Lamer es que... Que bastante guarrosa. A no ser que haya una estrategia bastante Cerda con estos tres. No creo que se vean mucho, porque tampoco es que sean Pokémon muy buenos. Pero bueno, no olvidemos. Todo en Pokémon es útil. O sea, todo bajo cierto estándar, todo en Pokémon puede ser usable. Así que puede sorprender a más de uno ver en algún campeonato o bastante alto en Ladder. Ver algún Miaoza, algún Pikachu o algún Ibis y Gigamax. Ya lo veremos. Snorlax, que es 100% que se va a usar. Porque es muy bueno. Sandaconda, que a falta de probarlo un poco más... Está decente. Es un buen Pokémon Gigamax. Yo lo tengo en Pokémon Spa de Escudo. Tengo uno al 100 con Fully V. Está bastante bien. Y Charizard, que al quitarle la habilidad es un Pokémon Gigamax más fuerte y ya está. Pero si le hubieran dejado la habilidad hubiera estado muy, muy, muy potente. Y bueno, eso es todo por hoy chicos. Estas son todas las reglas del formato VGC. Espero que os haya gustado tanto las normas como mi opinión y yo analizándolo. Espero haber estado a la altura de lo que esperabais. Y eso es todo chicos. Seguidme en mis redes sociales como Twitter, Twitch y YouTube. Y activad la campanita aquí en YouTube para enteraros de cuando subo vídeos. Y hasta la próxima señores. Adiós. Por cierto, se me ha olvidado comentar aquí que al final del post tienen otra cosa más. Que es que posteriormente, a medida que se vayan añadiendo nuevos eventos en los que capturan Pokémon Gigamax. Como el de Snorlax que ha comenzado hoy. En este caso comenzó ayer. Se podrán ir añadiendo o no a la lista de Pokémon aceptados. O sea, ser que esta lista no es la definitiva chicos. A la medida que vaya pasando el tiempo en 2020. A esta lista de Pokémon se les van a ir añadiendo más Pokémon Gigamax. Eso es todo chicos. Adiós.